¡Viva la Tala! No es de vergüenza decir ¡Viva la Tala! Que nos queremos paz para este planeta y para los ejes mismos. ¡Viva la Tala! Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a salir como se les indicó, 2 y 4, salen por el 4, 1 y 3 por donde entraron y se juntan y se conforman. Los del 5 de la afuera se quedan, no se están. Ahora, empezamos ya, ¿sale? Y se conforman en un solo grupo de 30, cada dos. Los del 2, salen saliendo, 2 por acá, por el 4, 2 por el 4. Muy bien, 2 por el 4, vayas, ¡eh, chicos! 2 por el 4, salen, 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 salen. 2 por el 4, todos los del 2, y los del 1, los del 3, salen por donde entraron. Muy bien, ahora, muy bien. Vamos a votar en un solo grupo de 30, cada grupo que acaban de salir. Muy bien, ahora, ya días, aquí, ¿ustedes, lo han salido? Ya días. No, ya días. Why.